La coalición ENGIE, Next Gen Ag Impact Network, una coalición de 16 diferentes organizaciones y otros colaboradores que tienen como objetivo aumentar el interés, el atractivo de la agricultura para los jóvenes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque bueno, estamos viviendo en un mundo donde cada vez más jóvenes entran en el mundo, al mismo tiempo que también el crecimiento demográfico del mundo requiere cada vez más alimentos y obviamente también buenos alimentos y tenemos que traer oportunidades a los jóvenes para que se involucren en la agricultura porque obviamente necesitamos la agricultura para alimentar al mundo y para no, como decir, para no sacarle demasiado a los recursos humanos al planeta. Tenemos que comunicar mejor que lo hacemos en la agricultura, que hacer el farming sexy, ¿sabes? Como que podemos hacer para comunicar que lo que hicimos es bueno para el medio ambiente, que es bueno para las personas, bueno para alimentar al mundo y decir que es una buena profesión, que tenemos que es una manera de hacer bien para el mundo. Es muy importante tener diversidad y ENGINE es muy diversa, tenemos personas de todo el mundo y cuando nosotros podemos cambiar experiencias y hablar de nuestros desafíos y cambiar las soluciones, podemos crear soluciones juntos de personas que están en las fincas y están haciendo algo con los incas. Es diferente hablar sobre algo que no conoces y hablar de algo que está viviendo. El IICA ya es uno de los partners fundadores de de la ENGINE y entonces ya estamos trabajando juntos con un voto cada uno, todos los miembros de la coalición y cada uno aporta algo diferente. El IICA, por ejemplo, tiene mucha incidencia en el continente americano y entonces ya dentro del continente americano ya puede influenciar mucho a los jóvenes a través de su su estructura, de su conocimiento, de todos los datos que ya tienen.